Hola, yo soy Andrea y los saludo desde aquí, desde Toronto, Canadá. Hace un año me vine a estudiar con el objetivo de adquirir nuevas experiencias. Si ustedes tienen las ganas de venir a Canadá a vivir una experiencia de aprendizaje, te invito a que contactes a Canadaglobal para que ellos te puedan guiar durante tu proceso.